El día de hoy vamos a exponer un tema, el método de la corriente simétrica, el cálculo de la capacidad de interrupción y la capacidad momentánea. Somos Wilmer Andrés Gámez Parra, el compañero Omar Sánchez Calderón y el compañero Jordan Gamboa Píjaro. Entonces, para empezar, es necesario hacer referencia a lo que son las fallas simétricas. Las fallas simétricas, básicamente, son fallas que se presentan en líneas de transmisión o sistemas de distribución o en cualquier otro sistema que incluya potencia, donde pueden haber diferentes tipos de fallas. Pueden ser fallas de doble línea, fallas de línea tierra. En todas, pues, va a haber un constante estado de falla de los dispositivos o de las redes. Entonces, pues, para hacer un poco más entendible la cuestión, más adelante se expondrá un ejercicio que tiene en cuenta toda esta información y se podrá entender un poco más de qué se trata. Entonces, es necesario también hablar de lo que es la corriente de interrupción, o bueno, la capacidad de interrupción. Pues, básicamente, para los interruptores arriba de los 5 kilovoltios, esta es una medida que comúnmente traen los interruptores, la corriente subtransitoria se multiplica por 1.6, que se considera como el valor de RMS de la corriente, cuyas fuerzas disruptivas debe soportar el interruptor durante el primer medio ciclo, después de la falla, cuando esto ocurra. A esa corriente se le llama, pues, la corriente momentánea, y los interruptores fueron por muchos años denominados por sus corrientes momentáneas, así como por otros criterios. Entonces, básicamente, es esa corriente que es capaz de soportar ese interruptor durante el primer medio ciclo, después de detectar la falla. Se hace también pertinente definir la capacidad de interrupción, esta se especifica en kilovolamperes o megavolamperes, pues, de acuerdo a algunos fabricantes. Los kilovolamperes de interrupción, pues, son iguales a la raíz de 3 por los kilovoltios de la barra, y por la corriente que el interruptor debe ser capaz de interrumpir, cuando estos contactos se abren. Esta corriente de interrupción es, por supuesto, menor que la corriente momentánea, y depende de la velocidad del interruptor. Depende si son de 8, 5, 3, o 2 ciclos. Es una medida de tiempo del cual transcurre desde que ocurre la falla hasta la extinción del arco. Entonces, pues, ya podemos ver, con la información dada anteriormente, podemos ver el ejercicio que se dispuso para el tema. Dado el sistema de potencia que se muestra en la figura con sus respectivos datos, con una base de 50 megavolamperes y 138 voltios en la línea de 40 ohmios, determine su respectivo diagrama de redactancias utilizando las redactancias propiamente sugeridas, utilice el método de la corriente total para el caso general y establezca los parámetros para la selección de interruptores indicados, teniendo en cuenta que el tiempo de interrupción máximo es de 5 ciclos si se tiene un sistema desequilibrado y ahí vemos las magnitudes y los ángulos de las tensiones por cada una de las líneas respectivamente. Tenemos acá también los datos del sistema, datos descriptivos de cada uno de los elementos que están en el circuito. Y acá tenemos el circuito pasado, digamos, o de una manera un poco más entendible, se dividió por zonas para hacer ahorita el respectivo cambio de base. Entonces se realiza el cambio de base para cada uno de los dispositivos. Primero se hizo el generador, básicamente el primer generador tiene las mismas especificaciones del generador 2, entonces es la misma base para los dos. El transformador 1, el transformador 2, y ya pasamos a la parte del motor y las líneas. Entonces, para hacer el cambio de base por zonas, pues, está la tabla recopilatoria de cómo queda el cambio de base por zonas tomando una potencia base de 50 MbA y el voltaje de línea base de 138 kV. Entonces, aquí está lo que comentaba anteriormente, están las zonas, cada una de las zonas, hecho el cambio de base y su respectiva conversión. Bueno, a partir del valor de base, vamos a calcular, se calculan los valores de vuelta de cada una de las zonas en por unidad. Y es lo que tenemos para la zona 1, zona 3, zona 4 y zona 5. En la siguiente diapositiva, habría que calcular las corrientes de línea en por unidad para cada, bueno, las corrientes de línea y las impedancias de línea, de las impedancias de base para cada una de las, bueno, cada una de las impedancias de base. En esta diapositiva, tenemos a partir de los valores de base, de la potencia de base y el voltaje de línea de base, ya habríamos pasado a por unidad en cada una de las zonas y tenemos una tabla con cada uno de los valores. En la siguiente diapositiva, tenemos el circuito equivalente de cada una de las impedancias obtenidas anteriormente. Y aquí vemos ya la simplificación del circuito de impedancias donde, pues sí, había un una parte, un pequeño serie, entonces está simplificado. Muy bien, entonces vamos a empezar a hallar las impedancias de Tbeni con ayuda de MATLAB, pues, para establecer nuestra matriz de impedancias. Entonces, con los datos y parámetros que ya tenemos, lo vamos a meter aquí en MATLAB de las impedancias. Seguidamente, vamos a armar nuestra matriz de admitancias de esta manera. Entonces, nos va a quedar de esta manera. Y le sacamos la inversa para hallar nuestra matriz de impedancias. Muy bien, entonces, las impedancias de Tbeni van a ser la diagonal de nuestra matriz de impedancias, que va a ser este 0.3 en J, este 0.3 en J, y este otro dato. Nos va a quedar de esta manera. Listo. Una vez con estos datos, podemos encontrar, pues, la corriente de falla en el punto del cual vamos a evaluar. En este caso, será en el punto B. Entonces, no es nada más que la corriente de falla en este punto va a ser 1 sobre la impedancia de Tbeni del punto. Listo. Entonces, teniendo en cuenta, pues, con los parámetros del voltaje que nos da el enunciado, vamos a encontrar la magnitud de nuestros voltajes después de la falla en por unidad. Para ello, entonces, establecemos nuestra corriente de falla. Bien. De esta manera. Y nuestra diferencia de tensiones acompañada a un vector 1. Bien. Y esto es lo que nosotros vamos a aplicar. Bien. Entonces, vamos a tener estos parámetros en magnitud del voltaje que van a ser estos. De igual manera, también podemos establecer las corrientes que aportan al barraje B. ¿Cuáles son esas? Esas corrientes van a ser la del generador 2, la de la fracción de A hasta B y la de C hasta B. De manera que nos va a dar este resultado. como se muestra aquí en pantalla. Muy bien. Entonces, para ello, establecemos el peor de los casos en el barraje que va a ser la corriente de la falla del generador y la corriente de falla que le aporta A hasta B. Entonces, realizando esta suma tenemos este resultado. Listo. Entonces, por otra parte, realizamos los cálculos de la capacidad de cortocircuito para cada una de las barras. No va a ser más que el valor del voltaje de prefallo por la corriente de falta de dicha zona. Entonces, para el caso de la barra B tenemos que va a ser 1 por unidad por la corriente de falta de cortocircuito de la barra B. Y lo mismo para la barra A, voltaje 1 por unidad por la corriente de falta de la zona. Listo. Y también con la barra C. Aunque no hallamos la corriente con la barra C, entonces va a ser de esta manera. Y aplicamos en nuestra ecuación. Bueno, ahora vamos a hallar la corriente momentánea o instantánea. Entonces, para ello partimos de un factor de multiplicación de 1.1 según la gráfica. ¿De dónde sale este factor? Bueno, no es nada más que agarrar la potencia de cortocircuito de la barra en la que estamos evaluando y le sacamos la reactancia de T-Beni de esta manera. Ahora, esta reactancia se divide entre la potencia de base para hallar nuestra resistencia de T-Beni que va a ser de esta manera. Entonces, nuestro factor de X sobre R va a quedar de 50. Más o menos viene siendo por aquí, por aquí. Entonces, queda muy, muy cercano al 1.1. Entonces, ese va a ser el factor que vamos a utilizar. Entonces, vamos a hallar la corriente asimétrica en el punto B con nuestro factor de multiplicación. Bueno, aunque es más que todo un factor de corrección. Entonces, nos va a quedar de esta manera tanto para la barra B como para la falla total. Listo. Entonces, ahora sí realizamos los cálculos de la capacidad instantánea. Entonces, la teoría nos dice que para los interruptores en aceite por arriba de los 5 kilovoltios, la corriente subtransitoria va a estar multiplicada por 1.6, ya que, pues, se considera como el valor RMS de la corriente cuyas fuerzas disruptivas debe soportar el interruptor durante el primer medio ciclo después de que la falla ocurra. Listo. Y entonces, también vamos a hallar la capacidad del interruptor en los 5 ciclos que no va a ser nada más ni menos que el voltaje de línea del sector 4 que es donde va a estar la falla por la falla de la corriente asimétrica que acabamos de hallar aquí arriba. Y esa va a ser la capacidad del interruptor. Bueno, finalmente vamos a determinar el valor de las componentes homopolares. Entonces, el voltaje de secuencia 0, 1, 2 va a ser la inversa de nuestra matriz A por la componente BA de la secuencia 0, 1, 2 aunque esto se puede escribir de esta manera ya que pues el valor del voltaje de la secuencia de 0, 1, 2 va a ser el mismo voltaje ABC. Entonces, de esta manera nuestro perfil de voltajes ya está dado por el ejercicio. Entonces, vamos a realizar el procedimiento en MATLAB. Entonces, aplicando dicho método hallamos las componentes homopolares y los desbalanceos. ya tenemos nuestros voltajes, perfil de voltajes, el valor de A, nuestra matriz A y la llamamos la inversa. Bien, ahora multiplicamos todo esto. entonces nos va a dar este resultado que es el que se muestra aquí en pantalla. Y bueno, aquí ya finalmente expresamos esto en nuestra forma polar. Nos va a quedar de esta manera. Como se muestra aquí en pantalla. Listo, y finalmente terminamos el balance en nuestro perfil de tensiones. Va a ser nuestro voltaje de secuencia negativa sobre el voltaje de secuencia positiva. Para este caso sería este valor sobre este valor por 100. Entonces, vamos a determinar la normalidad. ¿Sí? Va a ser como este valor sobre este valor. Y esto nos debe dar un desbalance de 8.5455. Y así concluye el ejercicio. Muchas gracias por su atención prestada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!